Bueno, entonces aquí les presento este par de profes, espérenme que estoy abriendo el archivo, Angelita Guzmán es licenciada en artes o desde artes plásticas, licenciada en artes, ¿no? Maestro en artes, sí, maestro en artes, además tiene una maestría en educación y ha trabajado un montón de tiempo enseñando cursos tanto en el Departamento de Humanidades como en la Escuela de Ciencias de la Educación y bueno, es profesora en nuestros posgrados entre ella y la persona que Beatriz entró a reemplazar en la universidad, montaron todo el esquema de evaluación de la universidad. Y Beatriz Grisales, Beatriz tiene una amplia experiencia como profesora también en colegios, ahora en la universidad y es la coordinadora de todos los procesos de valoración, aseguramiento y valoración de los aprendizajes por competencias en la universidad. Ella en este momento es futura graduanda de la maestría en educación. De ICESI, estamos muy orgullosas de nuestras estudiantes y egresadas. Bueno, pues gracias, Dianita, por la presentación. Creo que es importante para todos este inicio que vamos a hacer en ese código QR que tiene Beatriz allí proyectado. Para que podamos, digamos, respondiendo un poco al nombre que le dimos, que quisimos darle a este webinar, que es diálogo abierto sobre la evaluación. Queremos, pues como la participación muy activa de todos ustedes a través del chat, sus preguntas son muy importantes. Nosotros tenemos, digamos, preparado algo que va a marcar un poco como ese diálogo que queremos tener con todos ustedes. Entonces, los invitamos para que estén, para que estemos escribiéndonos. Sí, pues así es, Angelita, pues la idea de lo que hemos planeado hoy es tener un encuentro a partir de eso, del diálogo, de que podamos contar también cómo ha sido nuestra experiencia alrededor de la evaluación. El código QR que encuentran allí es el acceso a esta presentación, si lo quieren y lo desean tener en sus archivos. Y para empezar, pues no hay mejor manera de empezar que leyendo un poquito qué pensamos nosotros sobre esta pregunta o qué nos dice esta pregunta. Este código QR nos va a llevar a un Padlet y la idea sería que nos tomemos unos minutos para responder esta pregunta inicial. ¿Qué tipo de prácticas docentes son necesarias para una nueva forma de ver la acción evaluativa? Es una pregunta que creemos puede detonar muchas ideas que pueden conducir este diálogo y este encuentro el día de hoy. Entonces, los invitamos a que puedan escanear el código y que puedan publicar sus respuestas y a partir de ellas comenzar este webinar tan esperado, pues, con este tema de evaluación que para muchos es retador, para otros vuelve el coco, de la práctica docente, pero así como lo hemos vivido y lo hemos experimentado, pues, tratar como de sondear un poquito qué pensamos al respecto. Sí, que moviliza esta pregunta en este escenario actual en el que nos encontramos, que estamos también pospandemia y sabemos que eso también ha generado unos escenarios distintos. Que si se puede compartir el link del Padlet. Claro, ya mismo lo voy a poner. Entonces, a partir de estos escenarios actuales también, de la diversidad, de esta época de pospandemia, ¿cuáles prácticas docentes creen que son necesarias para esa nueva forma de ver la acción evaluativa? ¿Cuál creen ustedes que es ese llamado que nos hacen a todos los profesores para...? Listo, ahí ya tienen en el chat el link del Padlet para que puedan ingresar. Ahí tú lo tienes abierto, Beatriz, para compartirlo. Sí, ya lo voy a compartir. Vamos viendo las respuestas que van dejando allí. Listo, ahí ya vemos varios que están escribiendo. Sí, como decía Ángela, es digamos una pregunta un poco también que nos sitúa en el momento actual, ¿no? Sí, porque cargamos un cúmulo de experiencias, pero hoy nos encontramos en un escenario con unas generaciones, con unas características particulares. Y que además es un contexto, como decía Ángela, muy importante que vale la pena reconocer y tiene que ver con lo que sucede después de dos años de un trabajo casi que totalmente en esa virtualidad. ¿Qué aflora allí? ¿Qué es lo que hoy emerge después de esto y se pone en la mesa de discusión? Entonces, pues teniendo en cuenta este escenario actual, pues nos hemos preguntado qué prácticas serían necesarias tener en cuenta para esa nueva forma, qué hacemos con respecto a la acción evaluativa hoy, cómo nos la planteamos o qué dudamos, qué, digamos, ideas tenemos al respecto. Todas esas son, digamos, algunas de las preguntas que nos podemos hacer en este escenario actual de la educación. Prácticas docentes retadoras para los estudiantes que sean agradables visualmente y los inviten a construir y participar del conocimiento. Bien, tenemos otra respuesta también. Prácticas formativas, donde se le dé lugar a la retroalimentación, a la pregunta problematizadora, actividades que promuevan la iniciativa, la creatividad y la resolución en contexto. Dejar de ver la evaluación como forma de convalidación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Esto van a ser cosas bien interesantes para lo que vamos a abarcar ahorita. Prácticas orientadoras hacia la experiencia significativas. Prácticas que aumenten la participación del estudiante, que lo conecten a la sesión. Prácticas evaluativas que así como las clases o encuentros vinculen a los sentidos, oír, ver, tocar y sentir. Interesante. Se debe evaluar comportamientos del ser, evaluación continua, validación constante, si lo que se evalúa fue coherente con lo enseñado. Acá en el chat. Valoración del aprendizaje, dice Edwin Mendoza. El link del par de nuevamente, ya lo voy a poner otra vez. ¿Lo pega Swade? Sí, yo lo voy a poner. Ok. Una práctica docente necesaria hoy es brindar herramientas para analizar de forma crítica la información y las fuentes de información que se consultan, en especial en tiempos de noticias falsas y algoritmos. Muy importante. Además, en este momento de sobresaturación de información, ¿no? Planear actividades que tengan como fin la búsqueda de la información. Bueno, miren que interesante las respuestas que van dando los profes aquí en el Padlet. Y es que esas tensiones nos, o sea, debemos reconocer que estamos hoy frente a grupos de estudiantes que hacen que los procesos o nuestras prácticas evaluativas sean mucho más retadoras y generan mayor tensión. Eso que tú mencionabas ahora sobre ese acceso que ellos tienen a la información constantemente, de manera inmediata. Los ha vuelto también así, ¿no? Inmediatistas a ellos, entonces a veces los procesos que pueden tomar un poco más de tiempo como que como que le genera ruido, no les gusta. Sí, claro. Sí, claro. En este momento, en este momento, el llamado para todos nosotros, los profesores, desde nuestras prácticas evaluativas, está a acudir a esa inteligencia socioemocional, ¿no? Y de qué manera como profesores nosotros estamos en capacidad primero de gestionar en nosotros mismos y de esa manera poder gestionar todo esto en nuestros salones de clase con nuestros grupos de estudiantes. Claro. Además, algo muy importante ahí es que precisamente la pandemia nos deja esto, ¿no? Emerge y se hace visible. Y esa visibilización no solamente está puesta, digamos, en nuestros estudiantes, sino también en nosotros como maestros y maestras que nos sentimos retados a, bueno, cómo vamos entonces a abordar esto y cómo esto hace parte también de la estrategia evaluativa, ¿no? Sí, mira, esta me parece muy interesante también. Se debe valorar el progreso, línea de aprendizaje del estudiante, teniendo en cuenta los objetivos o metas, reconociendo los problemas sociales que dejó la pandemia. Que por supuesto sabemos que la pandemia no solamente dejó afectaciones de tipo socioemocional, sino también una brecha académica mucho más grande. Impresionante, sí. Es decir, no podemos volver después de virtualidad con las mismas prácticas. Eso quedó clarísimo. Y como si nada hubiera ocurrido, porque tenemos muchos estudiantes o que se retiraron, porque la virtualidad definitivamente no fue para ellos, fue un modelo que no aplicaba para su proceso de aprendizaje, o no tenían el acceso, digamos, a toda la tecnología para tener esta educación de calidad y porque de alguna manera los profesores también nos vimos pues como ahí resolviendo sobre el proceso todo esto. Bueno, mira, también, por ejemplo, la acción evaluativa debe dejar de homogenizar a los estudiantes. Está muy en clave de lo que estabas diciendo, ¿no? En ese sentido, las prácticas evaluativas deben tener en cuenta sus trayectorias y sus procesos. Sí, total. Como que tanto nos preguntamos cuando estamos hoy en nuestro escenario de clase al respecto de esto, ¿no? De, bueno, ¿cómo reconocemos esas trayectorias y esos procesos de los estudiantes que nos llegan con unas brechas, con unas distancias? O sea, hay tantas diferencias en un salón de clase, es un reto que se puede convertir también en una oportunidad precisamente para esa transformación de la praxis docente. Entonces, es bien interesante. Tanto consideramos esas particularidades, esas situaciones particulares, actividades que integren las realidades de los contextos de los estudiantes, donde cada uno puede aportar desde lo que sabe, desde lo que es capaz de hacer, desde lo que le interesa. También debe haber un tiempo dedicado, definido para la retroalimentación. Muy bien. Bueno, creo que entonces podríamos avanzando un poco hacia la ventana acá. No me permite. Ya, listo. Allí, sí. Aquí está. Listo. Entonces, teniendo en cuenta estas maravillosas respuestas que encontramos aquí, Angelita, damos paso aquí a nuestro título. ¿Cómo llegamos a este título? Bueno, pues, este título, Diálogo Abierto sobre la Evaluación como Posibilidad de Aprendizaje de las Tensiones, Retos y Oportunidades. Pues, pues, conversando con Beatriz, cuando tuvimos la oportunidad, la gran oportunidad realmente de poder compartir algo. Un poquito de aquello, un poquito de aquello que nos ha permitido adquirir una experiencia en el trabajo que hemos venido realizando como docentes y como docentes de docentes, ¿no? Ese acompañamiento a profesores, esos cursos en el diplomado, en la especialización en docencia universitaria, en las maestrías en educación, en educación mediada por las TIC y en innovación educativa, pues, nos han permitido, digamos, tener como un panorama muy diverso. Y también poder entender o poder tener una aproximación precisamente a esas tensiones que los procesos de evaluación generan. Y a partir de allí nosotros quisimos, digamos, construir el formato de este webinar a partir de tres preguntas que consideramos muy importantes y que nos han movilizado no solamente a nosotras, sino también a nuestros estudiantes que son profesores, profesores de colegio en diferentes niveles, profesores de universitarios en nivel de pregrado, de posgrado, personas que también están en empresas y que tienen áreas educativas, personal de salud, que está en clínicas, en hospitales, donde los procesos de formación y de actualización deben ser permanentes. Entonces, proponemos estas tres preguntas para poder guiar este diálogo con ustedes, para poder recibir sus apreciaciones y la primera es evaluar para la sanción o para el aprendizaje. Para qué, espérate, le dejo la tranquilidad. Perdón, ok, vas a leerle las tres. Para qué y qué evalúo y medición, calificación, valoración, mejoramiento, comprobación o comparación de aprendizajes. Estamos hablando de evaluación gigante, es una pregunta grandota. Vamos a la primera entonces. Evaluar para la sanción o para el aprendizaje. Esta pregunta es bien retadora, profes, porque a mí me gustaría que en el chat ustedes levantaran una manito diciendo cuántos de ustedes han utilizado la evaluación en algún momento de su práctica docente como mecanismo de control, como un dispositivo de control con sus estudiantes. Ahí están muy desatentos y yo estoy explicando hace rato, saquen una hoja, una pregunta. No vinieron tanto, o sea, me faltó casi la mitad del grupo de estudiantes. Voy a hacer una actividad que va a ser calificada o voy a poner puntos sobre una de las notas al final. Entonces, este evaluar para la sanción o para el aprendizaje. Mostremos la imagen. Una imagen con la que muchos seguramente nos hemos sentido identificados como estudiantes y también como profesores y profesoras. Aquí Sergio está respondiendo en el chat para el aprendizaje, para saber si aprendieron. Muy bien. En este caso, el aprendizaje. El aprendizaje, sí. Bueno, y esta imagen, Ángela, nos lleva como, o a mí me traslada siempre que la veo a ese momento en que yo creía que el profesor, como un mecanismo de control y sanción a la vez, decía, saquen una hoja que voy a evaluar. O cuando veo un momento de mucha indisciplina en el salón de clases, como, bueno, saquen una hoja que vamos a evaluar lo último que acabo de editar. Es como, hay que cogerlos ya y voy con este el método de castigo. Exacto. Entonces, tomar la evaluación también de manera desprevenida para el estudiante. Y esto, pues en el fondo, entonces uno se pregunta, ¿qué tan transformador desde el punto de vista pedagógico es esta acción que podemos realizar como docentes? ¿Qué tanto le puede aportar esto en términos de aprendizaje al estudiante? Porque cuando estamos hablando de evaluación sabemos que tenemos un espectro muy amplio, pero entonces, ¿qué a partir de una acción como esta es lo que nosotros podemos generar en ellos? Por supuesto, bloqueo, tensión. La mirada que nuestros estudiantes tienen de la evaluación o sobre la evaluación es gracias a nosotros. Desde que ellos empiezan su etapa escolar, la mirada que van teniendo sobre la evaluación es aquella que nosotros como profesores y como profesoras hemos venido implementando desde diferentes áreas del conocimiento. Aquí voy entonces a mencionar un caso, quisimos traer dos casos. Uno, cualquier parecido con las realidades, va a ser pura coincidencia. Solamente coincidencia. Sí, solo coincidencia. Uno en el contexto de colegio, secundaria, y el otro a nivel de pregrado. Bueno, en el contexto de colegio, la profesora le dice a sus estudiantes en clase que para la siguiente sesión debe traer, en X área, ¿no? Deben traer un ejercicio y en esa conversación que tiene con sus estudiantes, les dice deben traerlo en una hoja en blog a la siguiente clase. Les dice los puntos, digamos, como que debe contener lo que deben hacer. Era un crucigrama y en la siguiente clase los niños llegan con la tarea realizada y además resuelta, ¿no? O sea, no eran solo las preguntas del crucigrama, sino el crucigrama resuelto a partir de las preguntas. Cuando la profesora ve esto, salió de su... Estalló. Sí, estalló, salió de la ropa. Y entonces lo que ocurrió aquí fue que ella inmediatamente dijo, ustedes no entendieron lo que había que hacer, tienen cero, cero todos. La pregunta a partir de este ejemplo que como les digo es cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿qué pasó, profes? Quisiéramos escuchar en el chat, ¿qué creen ustedes que ocurrió en esta situación? Vamos a ir revisando el chat para ver qué respuestas nos van dando. Mala comunicación, muy bien. Sí, ¿qué más pudo haber pasado ahí? Sí, ¿qué más pudo haber pasado? No se supo expresar a la hora de dejar la tarea. Una consigna confusa. No hubo una consigna clara. Muy bien. Esto es muy importante resaltarlo, profes, porque en este caso en particular, sí hubo dos que vienen siendo el mismo, que es un problema de comunicación. Y es la manera como para poder evaluar a nuestros estudiantes, nosotros le emitimos, diferencia de edades, pensó que eran de la mitad. Mira, la anterior. Es posible que la profe no se supo explicar y no confirmó si hubo entendimiento. Sí. Total. Cuando se emite, cuando se da una consigna verbal, esto se presta para diferentes interpretaciones. Entonces, aquí hay dos posibilidades. Muy bien, ponerse en el lugar del otro. Aquí hay dos posibilidades. Los estudiantes no escucharon bien, sí, pudo ser ese. Entonces, los estudiantes no entendieron muy bien. La profesora no se hizo entender porque lo estaba diciendo de manera oral. Y a veces uno, y debemos reconocer que a veces como profesores, estamos diciendo las cosas e incluso muchas veces uno escribe las consignas y uno piensa que están clarísimas. Y si se las pone a leer a alguien, se va a dar cuenta que surgen una cantidad de interrogantes y uno dice, pero si eso está claro. Y la has leído mil veces y no está tan clara. Exacto. Los estudiantes entendieron a su conveniencia. Podría ser, pero fíjense, todo lo que se va poniendo sobre la mesa aquí que genera una discusión. Yo lo que les puedo decir es que esto finalmente trascendió. Esto que ocurrió en este momento, esto trascendió a nivel institucional, a nivel de directivas. Y por eso es tan importante para nosotros esta pregunta que les acabamos de hacer. ¿Qué creen que fue lo que ocurrió? Sí, ¿de qué manera se pudo resolver mejor? ¿Cuál creen ustedes que hubiera sido la solución para evitar este problema? Y para que ese cero no se convirtiera en un castigo para los estudiantes que cumplieron con lo que se les había pedido. Tal vez no de la manera como la profesora lo esperaba, pero lo cumplieron. Ahí, Ángela, es muy importante también preguntarse ¿qué tanto aporta el cero al estudiante en su proceso de aprendizaje? Es decir, ¿el cero me dice algo? Esa respuesta un poco impulsiva de la docente o el docente en un momento así ¿me deja a mí algo de información valiosa para el propósito de aprendizaje que tengo? Es decir, ¿a dónde me está conduciendo eso? Creo que, digamos, de la experiencia cuando se dan este tipo de situaciones y si nos ponemos a pensar en la evaluación como posibilidad de aprendizaje pues realmente no es que haya un aprendizaje allí. El estudiante no tiene una información sobre su proceso. ¿El cero le dice en qué puntos encuentra? ¿Será que le dice en qué puntos encuentra? ¿Qué tan edificante es un cero? Sí, porque si vamos a hablar de valoración cuantitativa pues aquí vamos a necesitar como tres webinars para hablar sobre esto. Hubiera hecho una actividad en pares, en equipos, utilizando el material realizado, ajustar la dinámica. Magnífico, Alicia. Claro, genial. El cinco tampoco dice mucho. Correcto, por eso yo decía que si vamos a hablar de valoración cuantitativa esto nos daría para rato. La profesora al final no miró si el trabajo se realiza. Muy bien, muy bien, Alejandra. Las malas notas nos llenan de desánimo. Exacto. Ahí, hace un momento en el Padlet, habían respondido varios de ustedes sobre la importancia hoy en nuestras prácticas evaluativas acudir a esa parte socioemocional. Es que hoy pensar que... En ponderar el valor del número sobre el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en el área que evalúo, el cero es solo cuando no se presenta sin justificación. Muy bien. Entonces, fíjense todas las situaciones que se pueden llegar a presentar y todas las interpretaciones que hay también a partir de este caso hipotético que yo les acabo de contar. Beatriz, entonces vamos con el tuyo en pregrado. Sí, bueno. En una universidad de cualquier lugar. De Colombia. Colombia. En una clase en la que hay que, digamos, acercarnos al conocimiento de la historia, de la forma en cómo se formó el conflicto social armado en el país. Entonces, estamos hablando de una clase de historia social y política del siglo XX. Hay un objetivo declarado del profesor, ¿sí? En donde el profesor desea que sus estudiantes interpreten esa historia para comprender la actualidad del país. Entonces, la consigna previa al momento de evaluación que va a ser un examen en el salón de clase es entregar una lista de 30 preguntas que tienen relación a diferentes eventos históricos y las preguntas que están allí contenidas, muy interesantes las preguntas, pues llevan efectivamente a que el estudiante se piense una interpretación de la historia más que una, digamos, una evaluación de tipo factual donde voy a dar cuenta de memoria de los eventos históricos. Hay que relacionar, hay que interpretar, hay que analizar. Bueno, la situación se presenta, digamos, lo que genera un poco de ruido de preguntas alrededor es en el momento del examen. Entonces, los estudiantes llegan al momento del examen, ya vienen preparadas sus 30 preguntas, de allí sale el parcial y en el momento en que se ejecuta el parcial, los estudiantes salen todos súper maravillados porque se sentían, mejor dicho, ya los más pro manejando la interpretación de la historia de Colombia. No, esto lo sabemos y ya nosotros aprendimos lo que debemos aprender y vamos a seguir aprendiendo. La sorpresa es cuando llega el resultado del examen con unas valoraciones cuantitativas muy, muy, muy bajas, nada esperado por el grupo de estudiantes. Entonces, estos estudiantes de este salón, muy confundidos en el momento y desanimados por sus valoraciones cuantitativas, tratan de rastrear qué fue lo que sucedió. Entonces, primero se le pregunta al profesor, pero ¿qué pasa aquí? Si respondimos teniendo en cuenta el taller que hicimos de las 30 preguntas, no hay una respuesta clara, simplemente no le faltó, le faltó profundidad, pero el examen solamente está con la muestra de la X en cada respuesta y un 2 o un 2.5, pero no hay una información que le permita al estudiante situarse y cuando los estudiantes preguntan a otros compañeros de semestres avanzados que ya pasaron por el curso, la respuesta clave que les daba la luz en ese momento era no, pero es que ustedes no respondieron lo que el profesor les dijo en clase. La pregunta es ¿cómo así lo que el profesor dijo en clase? Claro, es que las respuestas a esas preguntas deben ser construidas a partir de lo que él dice. Lo mejor es grabar la clase para que te memorices las respuestas y las explicaciones que debes contestar en el parcial. Entonces, si tú quieres ganar la materia, debes contestar lo que él te dice que debe ir allí. Entonces, aquí, por ejemplo, profes, ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos analizar esta situación? Esa forma de evaluar. Escriban en el chat. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Néstor! Bueno, aquí Beatriz Eugenia nos dice toda evaluación debe estar acompañada de retroalimentación, tanto el taller como el parcial. Muy importante, sí. Este caso muestra que el profesor lo quería alimentar su ego y no ayudar al aprendizaje. Edwin nos dice que es tradicionalista. ¿Por qué sería tradicionalista? ¿Se castra cualquier idea de innovación? ¿Se enfoca en la memoria? Sí. Aquí lo curioso, Edwin, por ejemplo, a partir de tu comentario, es se enfoca en la memoria, pero el propósito declarado de la evaluación no era la memoria. Sí, es decir, el objetivo que él le comparte a sus estudiantes es miremos el nivel de interpretación que ustedes manejan de los eventos históricos. pero obviamente eso estaba, de alguna manera, cubriendo, exacto, no hay coherencia, estaba cubriendo otro, otra... ¿Qué tan atentos estaban a lo que él decía? Estaba diciendo. Prácticamente es eso. No se incentiva la construcción de un criterio propio, basado en hecho de reales. No promueve el pensamiento crítico. El parcial lo utilizó solo para constatar si tenía la misma interpretación en el tema. Sucede mucho, sí. Es muy, muy frecuente esto que acabamos de comentar. Es una mala práctica docente, incluso un problema ético del docente. Qué interesante. Ahí nos vamos conectando con nuestra segunda pregunta, ¿no? Sí. Pero antes de que avancemos a la segunda pregunta, es importante que les digamos a todos nuestros asistentes que les tenemos un regalo al final, algo que nos emociona mucho, que trabajamos varios profesores de la universidad durante casi dos semestres y pues que queremos dejarles hoy a todos ustedes como agradecimiento por haberse dado este espacio para que podamos tener este diálogo abierto sobre evaluación de aprendizajes. Bien. O sea que atentos porque el regalo es un tremendo regalazo que nos servirá muchísimo en la práctica. A todos, sí. Sí. Bueno, entonces, para continuar precisamente a partir de lo que se estaba proponiendo con estos casos que les llevamos alrededor de esta pregunta, pues digamos que para poder pasar de la atención y lo que implica el reto a ver la oportunidad dentro de este proceso de pensarnos una estrategia de evaluación acorde a las necesidades del contexto actual, pues es muy importante primero enfocarnos en estas preguntas de para qué y qué evalúo. Es decir, aquí es donde nosotros podemos descubrir un poco desde nuestra práctica cuál es el sentido de la evaluación. Cuando nosotros tenemos claro estas dos preguntas, el proceso del cómo metodológico y técnico va a fluir en el camino. Las brechas, los ruidos, las tensiones e incluso las contradicciones como el caso que acabamos de ver se presentan de manera muy frecuente cuando no tenemos claro para qué quiero evaluar y qué es lo que quiero evaluar en el proceso formativo de los estudiantes. Entonces, para abrir esta pregunta, los invitamos a que ya les voy a colocar de todas maneras primero en el chat el enlace a un menti que los invitamos. Aquí está el QR. Los invitamos a que entren a este menti para responder estas preguntas. Desde nuestras prácticas, ¿ustedes para qué creen que evalúan? Aquí deja en el chat Edwin Mendoza una pregunta para que la retomemos más adelante y es, ¿cómo sería una evaluación ideal? Es una buena pregunta. Una gran pregunta, la evaluación ideal. Bueno, vamos para allá. Listo, entonces aquí está el QR. Ya en el chat está el acceso. Vamos a abrir nuestro menti. Bueno, aquí ya nos van compartiendo sus respuestas. ¿Para qué evalúas? Esta es una pregunta que se vuelve una pregunta que cuando entramos en el piloto automático de nuestras labores docentes poco a veces no la hacemos. Es importante volver sobre ella en algunos momentos de nuestra práctica porque de allí se pueden derivar cosas muy importantes que pueden ser potencializadoras de nuestra práctica y de nuestra estrategia en sí de evaluación. Cuando logro yo decir con claridad, bueno, yo evalúo para esto, nos da luces sobre cuál es el camino que hay que tomar. Mejorar mis prácticas. Qué interesante. Esto lleva a muchas otras preguntas. ¿Qué tanto planea un docente la evaluación? O sea, ¿qué tanto la diseña, se la piensa? Porque ahí está el para qué lo va, para qué evaluar. Para medir el progreso, motivar, comprensión del tema, retar, inspirar, garantizar. Adquiridos. Momento de integración. Voy a ir leyendo lo del chat. Sí. Para mejorar el proceso. Para evaluar mi metodología, dicen acá también. Hay una pregunta aquí en el chat. Entiendo el propósito del ejercicio, pero hay posibles escenarios donde se pueda y se deba valorar la memoria, curso de anatomía en medicina, por poner un ejemplo. Sí. Vamos para allá. Es una pregunta clara. Sí. Y vamos para allá. Listo. Bueno, mira, Ángel, aquí es tan interesante porque aquí nos vamos conduciendo un poquito a entender cuál va a ser ese sentido de la propuesta que les queremos compartir para pensarse una estrategia evaluativa. Aquí se están tocando dos temas muy interesantes. Por un lado, hay quienes hablan de evaluar mi práctica, saber cómo es que está mi metodología, si lo estoy haciendo bien o no. Hay otros que están hablando de hacerle proceso al aprendizaje de nuestros estudiantes. Y otros, dentro de este grupo de respuestas, también hablan de, bueno, qué tanto se aprendió, si hubo claridad, si se cumple con el propósito. Antes hablamos, por un lado, del mejoramiento, pero también estamos hablando de el lugar del aprendizaje en dos vías, de lo logrado y del proceso. Es lo que estoy viendo aquí. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta y reunimos estos elementos con la siguiente. Ahora, ¿qué evalúan ustedes? ¿Qué evalúan cuando evalúan, profesor? Voy a leer el chat. Sí, no se trata de descartar el valor de la memoria, lo importante es que no sea el centro del desarrollo del conocimiento. Y mientras van respondiendo, yo aquí estaba haciendo una anotación porque realmente no se trata de que nosotros condenemos el acudir a la memoria, porque hay casos en que la memoria es fundamental. En el caso de la medicina, por ejemplo, si el estudiante no sabe ubicar muy bien dónde está, yo no sé, la arteria, dónde, o sea, pues por supuesto va a ser una mala praxis y pues va a poner en riesgo la vida de las personas. Pero tal como dice Beatriz Elena, lo importante es que no sea el centro del desarrollo del conocimiento. Exacto. Porque también además, para evaluar la memoria, no solamente se puede acudir a la prueba escrita, hay muchísimas formas de poder, digamos, valorar el conocimiento de los estudiantes en torno a todo este saber conceptual, ¿no? Incluso en el mismo diseño de las preguntas, ¿no? Sí. Hay preguntas que te ubican en contexto como hay otras preguntas que no, entonces no le arroja muchos elementos al estudiante para poder dar cuenta de ese aprendizaje, digamos, de esos conceptos que son claves que hay que aprender. Bueno, aquí hablamos de habilidades, de comportamientos, conocimiento, avances, aprendizajes, capacidades. Lo que necesitarán, importante. Comprensión de lectura. Se evalúa entregar a tiempo. Orden, reacción de técnica, formas de pensar. Lo que verán en el futuro. Sí, esa también me llamó la atención. Lo que verán en el futuro. ¿Cómo se evalúa lo que vamos a ver en el futuro? Temas impartidos. Ay, qué respuesta tan interesante. Qué respuesta. Ya más adelante van a saber por qué dijimos. Qué respuesta tan interesante. Ya se van a dar cuenta. Sí, sí. Bueno, yo creo que estas respuestas del para qué y qué evaluamos nos va llevando. Voy a pasar a la presentación. Alejandra dice aquí en el chat, aplicación de los conceptos a situaciones concretas que tienen que ver con los objetivos de aprendizaje. Alejandra, muy bien. Súper bien. Bueno, entonces, en este orden de ideas, con estas respuestas que hemos recibido. Acá se me quedó, de nada, la pantalla. Un momento. Listo. Listo. Vamos entonces a continuar, porque esto se va volviendo cada vez más interesante. Listo. En este para qué y qué evalúo, entonces hemos respondido desde todos los frentes. Lo que vemos es como esa riqueza y esa diversidad de posiciones que dependen de nuestras experiencias de aprendizaje propias y de nuestra experiencia de enseñanza. Y es súper valioso que tengamos esto en cuenta, porque precisamente el ejercicio docente nos está llevando todo el tiempo a situarnos como si tuviéramos un laboratorio en nuestro salón de clase donde estamos experimentando y estamos aprendiendo de esas experiencias. Aquí digamos que la invitación más importante y retadora es a entender que esas concepciones que vamos construyendo alrededor de la evaluación también pueden ser modificables y susceptibles de transformaciones para mejorar la práctica, no solamente de la enseñanza, sino también del aprendizaje. Entonces aquí yo me voy a este meme porque hay una situación que nos permite entender un poco qué sentido tiene la evaluación en algún momento. en el proceso de aprendizaje. Entonces la situación es la siguiente. Cuando tú estás haciendo una reunión con amigos en la casa, entonces tú entregas las direcciones y a todos les das las orientaciones o como decimos acá, les damos la bugueña para cómo llegas a mi casa y esperas que todos tus invitados lleguen allá a tu casa. Y resulta que ya estamos compartiendo, pero nos falta Ángela. Ángela no ha llegado. No sabemos qué pasa con Ángela y de pronto suena el teléfono y es Ángela. Ángela dice, oye, Beta, no he podido llegar. No sé, estoy perdida. ¿Cuál creen ustedes? Que es la primera pregunta que yo le haría a Ángela si me hace esa llamada en ese momento. Ángela está perdida y no ha podido llegar a la reunión. Estoy perdida. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Esa es típica. Sí, ¿qué ves? Bueno, exactamente. En la evaluación, en el sentido, ¿qué tienes cerca? ¿Qué tienes cerca? Y uno empieza a mirar. No, pues aquí hay una panadería en la esquina que llama no sé qué. La calle tiene casas con tal color y uno empieza a dar cuenta. Bueno, esa información que Ángela me da es la información que nosotros posiblemente podemos recoger en una actividad evaluativa. Es la que nos permite saber dónde está situado nuestro estudiante frente a un proceso de aprendizaje. En este caso, de la situación que les acabo de compartir, pues claro, es cómo está ella en el recorrido para llegar a mi casa. Y así mismo sucede con la evaluación. Cuando nosotros nos preguntamos el para qué de la evaluación, pues un poco la evaluación nos sirve como un insumo que nos permite recoger información muy valiosa para saber en qué momento del proceso formativo están nuestros estudiantes. ¿Cómo están llevando eso, ese proceso? ¿Y cómo están logrando o no alcanzar los objetivos? Porque entonces esa información no solamente me sitúa al estudiante, sino que me sitúa a mí también como profesora. Entonces como profesora yo ahí tomo decisiones. Ahora, esto tiene, digamos, unas aristas porque la evaluación pues tiene dos funciones claramente delimitadas y ahí es donde se genera una de las principales tensiones y ahorita en el chat lo estaban diciendo, que tiene que ver con la valoración cuanti, ¿no? Eso nos genera ruido. A veces como profesores nosotros decimos, ¿pero por qué hay que dar una valoración cuanti? Bueno, hay dos funciones en nuestro sistema de educación, dos funciones para la evaluación. Una es su función pedagógica que nos permite ver el proceso formativo de los estudiantes, pero tenemos por otro lado una función social o acreditativa que nos dice si se logra o no se logra el aprendizaje. La atención existe. La que certifica. Exacto, es la que certifica. Ahora, ¿dónde se genera, digamos, el ruido o las brechas o las contradicciones de nuestra práctica evaluativa cuando todo el acto evaluativo se reduce solamente a la acreditación? Es decir, cuando yo miro hacia atrás y ya el proceso se dio y aquí me están diciendo si lo logré o no lo logré. Pero cuando nosotros logramos, sí, conjugar esta función acreditativa con la formativa, es decir, que vamos a tomar unas instantáneas en la película que me permitan ir dando una mirada al proceso del estudiante y llegará el momento donde obviamente vamos a acreditar si se logra o no, pero previo hemos tomado unas instantáneas. Cuando previo hemos tomado unas instantáneas estamos hablando de la evaluación como una posibilidad de aprendizaje. Porque ahí es cuando yo recibo la información de Ángela de estoy al lado de la panadería en la calle tal y entonces yo le voy a decir ah no, estás cerquísima. O le voy a decir no, 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 ¿para dónde te fuiste? Estás lejísimos. Entonces yo ahí tengo que tomar una decisión. En el caso del ejercicio docente yo tomo una decisión y la decisión es ¿tengo que reforzar algo en clase? ¿Debería generar otras estrategias didácticas? ¿Otros recursos que ayuden a que Ángela pueda llegar a la casa? ¿Sí? Es como las preguntas que surgen alrededor de esta situación. es que la evaluación dice Beatriz Serena Costa es que la evaluación es un proceso que se da durante el tiempo no es una fase final que con una prueba se determina el alcance del aprendizaje. Precisamente eso se trata de ver la evaluación como parte del proceso como ese engranaje que hay entre la enseñanza del aprendizaje y la evaluación. Exactamente. explorar diversas formas de evaluar dice Edu. Sí, mira Edu y que es muy interesante lo de las formas explorar las diversas formas de evaluar pero eso es posible cuando nosotros tenemos claro cuál es el propósito y el objetivo. Sí, porque desde una reflexión muy ética de la responsabilidad que tenemos en los aprendizajes de nuestros estudiantes muchas veces nos vemos nosotros abalanzados a planear la evaluación desde ¿cómo voy a evaluar? ¿Tengo que hacer un quiz? ¿Tengo que hacer una exposición? ¿Tengo que ponerlos a hacer un trabajo? Pero antes de llegar a esas formas llegamos al cómo sin pasar por bueno, ¿qué es lo que yo quiero evidenciar en los estudiantes? ¿Esto me va a permitir a mí hacer un ejercicio diagnóstico? Sí, exacto Alejandra. Cada evaluación permite medir unos aspectos concretos pero depende si lo vemos hacia el final del proceso o si lo estamos viendo dentro del proceso. ahí es donde podemos conjugar con las dos funciones de la evaluación. Ah, bueno, ahí lo están alguien que no tiene el nombre del 7480 nos dice que me parece que es muy asertivo la evaluación es un proceso permanente. De esta manera podemos ir corrigiendo si podemos ir corrigiendo y mejorando con el fin de lograr el objetivo. Es que, ¿qué piensas sobre las evaluaciones estandarizadas que nos pueden dar para otro webinar? Sí, Edwin, ahí hay otros dos webinars ya tenemos cinco y dos siete entonces ahí tenemos una lista. Carol Troches es la que aparece como del 7480. Esas respuestas han sido bien interesantes porque por supuesto van muy en consonancia con el propósito de este encuentro de este diálogo abierto y son esas tensiones retos y oportunidades ¿qué tanto podemos ver nosotros la evaluación como posibilidad de aprendizaje? Y aquí yo creo que lo más importante es decir ¿aprendizaje para quién? Porque muchas veces nos estamos pensando la evaluación para el estudiante pero ¿qué tanto pensamos esa evaluación que estamos diseñando que estamos definiendo ese qué y ese cómo para nosotros también como docentes? Hoy una estudiante y creo que fue Rosadi aquí te menciono porque ella publicó la foto que me imagino yo que era un compañero de ella con un cerro de exámenes y él así agachado calificando y entonces ella decía para no estar así asista a este webinar Muchas gracias Rosadi porque yo vi tu yo vi tu tu publicación y las múltiples evaluaciones en grupo bueno es que hay muchas formas realmente para llegar a los procesos de evaluación pero aquí más el cómo que era lo que estaba diciendo Beatriz hace un momento es el qué porque eso nos va a guiar qué es lo que verdaderamente yo quiero evaluar aquí porque sí sabemos que a muchos profesores se les está yendo sus días evaluando todas las entregas de sus estudiantes y bueno esto en algún momento en un webinar del 2020 lo hablamos y es que no podemos seguir calificando pensando que somos profesores para estar calificando y calificando trabajos todo el tiempo somos profesores realmente y tomamos esta decisión porque queremos acompañar procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes porque queremos apoyar esa formación integral porque o sea hay tantos otros factores allí asociados pero vemos que la realidad de muchos profesores es que se encuentran frente a cerros de trabajos y de entregas por calificar lo que se convierte en una tensión parece que se devolviera ¿no? si yo utilicé este examen para generar tensión en el estudiante eso se devolvió cuando tengo que sentarme horas y horas a calificar además que ahí la pregunta Angelita es como y todo ese cerro de exámenes ¿qué te está diciendo? o sea ¿para qué? ¿qué información te está ofreciendo a ti y qué información le ofrece al estudiante? esto o sea muchísimas veces nos encontramos con situaciones incluso de profesores que por esa sobrecarga de trabajos y exámenes porque además son trabajos cuando mandamos a escribir un ensayo y entonces le pedimos como 5.000 palabras a cada estudiante tenemos un salón de 30 pues cuando te vas a leer todo ese poco de palabras más el examen más el quiz la exposición y entonces es la retroalimentación cuando le llega al estudiante ¿sí? ¿en qué momento él recibe esa información también que le permite tomar decisiones porque si estamos hablando de una oportunidad de aprendizaje pues el estudiante debe recibir una información a tiempo y que sea una información valiosa para que también pueda tomar decisiones aquí no tomamos decisiones solo los profesores y Ángela lo decía ahorita muy bien a veces pensamos que la evaluación solo para el estudiante pero resulta que no nos damos cuenta de la oportunidad que encontramos allí tanto para nosotros como para ellos para que se desarrolle también una autonomía frente a su propio proceso a las 7 se cierra tenemos que correr Ángela ¿qué decís acá sobre esta gran pregunta de medición y demás? Bueno esta creo que la hemos visto varias veces que si la evaluación para ser justo a poner la misma prueba para todos aquí yo voy a mostrarles rápidamente si me permite Beatriz sí dejo de compartir para poder hablar de la evaluación como posibilidad de aprendizaje y aquí si tenemos participantes que son que están en el área de la salud y este es un proceso que estamos realizando con profesores de medicina entregrado del área de emergencias y es ver la evaluación como posibilidad de aprendizaje en qué situación nos pone esto entonces aquí rápidamente les voy a mostrar este es un esquema del curso donde los estudiantes van a tener ingreso a algo que les habla sobre equipos casos clínicos aprendiendo con los expertos donde hay varios videos recursos complementarios y un banco de electrocardiogramas llegan a un sitio en el caso de casos clínicos donde encuentran esto y la evaluación como posibilidad de aprendizaje entonces aquí hemos estado diseñando esto lo empezamos desde el mes de marzo hemos estado diseñando este tipo de recursos que ha implicado de parte de los docentes un trabajo muy grande ¿por qué? porque por supuesto son ellos la doctora María Camila Arango a quien le doy las gracias por haberme permitido presentar este caso clínico porque tiene que diseñar el guión y tiene que diseñar y es un guión que no es lineal o sea tiene muchas como decía hace rato tiene muchas aristas y ver la posibilidad de aprendizaje estos son recursos para reforzar los conocimientos de los estudiantes para cuando ellos tengan que empezar su internado y empezar digamos en sala de emergencias entonces es una rotación cuando ellos tienen la rotación es una rotación que hacen durante dos semanas es un tiempo muy corto para que aprendan todo lo que se necesita aquí estoy pasando rápidamente porque quiero un poco como 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 las preguntas entonces aquí es importante reconocer que más allá del recurso está la posibilidad de ver la evaluación para aprender entonces para que le tome la atención arterial y cómo le va dando digamos una información al respecto y entonces el estudiante empieza en todo este proceso a tener que acudir a todos sus conocimientos para esto ¿verdad? donde le dice si la respuesta es correcta es acertada o no si no es acertada le dice revisa bien la presentación clínica y el examen o sea donde se le está dando la retroalimentación que era lo que estábamos hablando hace algunos momentos la importancia de la retroalimentación en el proceso de formación Beatriz voy a dejarte compartir listo mientras que estabas exponiendo el caso yo me fui adelantando a presentar nuestro regalo Ángela porque estaban preocupados por la hora dale ¿se lo mandaste? si les mandé le voy a compartir por favor compartiles les voy a compartir profes el regalo que les tenemos y es son estos recursos en esto que hemos denominado micro aprendizajes tienen cinco micro aprendizajes uno sobre diseño de experiencias de aprendizaje diseño de ambientes de aprendizaje didácticas inductivas evaluación de aprendizajes y aprendizajes basados en proyectos voy a abrir cualquiera diseño de ambientes de aprendizaje y aquí van el de evaluación de una vez el de evaluación está bien hagamos el spoiler de una vez de esa caja entonces el de evaluación que van a encontrar sí aquí esto es producto digamos del trabajo de muchos profesores y aquí lo que yo digo es yo presté mi voz y bueno trabajé en el diseño de los recursos con el grupo de Icesi Virtual para esto que ustedes van a encontrar allí profes y que queremos compartir con ustedes con mucho cariño realmente y es esta ruta en este caso para hablar sobre la evaluación entonces primero porque hablar sobre la evaluación de aprendizajes poder reconocer los tipos y momentos de la evaluación y una maravillosa caja de herramientas donde donde la invitación que nosotros hacemos siempre es dejemos de pensar en que tenemos que acudir digamos si bien acudimos a la memoria la memoria nos sirve para desarrollar procesos de aprendizaje o sea un saber conceptual con otro con otro con otro me suma en un proceso muy importante para yo poder actuar en una situación en distintos niveles de complejidad entonces en esta caja de herramientas ustedes van a encontrar ustedes van a encontrar cómo podemos utilizar mecanismos para evaluar los aprendizajes de los estudiantes entonces tenemos por ejemplo procesos de comprensión crítica qué proceso quiero evaluar si yo quiero comprobar la información específica si quiero valorar una relación conceptual qué actividades puedo proponerle a los estudiantes y qué recursos podría yo utilizar para esto entonces así rápidamente y a grosso modo es como el regalo que les tenemos en agradecimiento por haber hecho parte de este de este webinar de este espacio además porque esta caja de herramientas como regalo créanme que es algo muy valioso porque muchas veces tenemos muchas ideas de cosas que queremos hacer pero no sabemos cómo entonces nos quedamos cortos porque no conocemos sino que el mismo tipo de preguntas el mismo tipo de actividad y podemos diversificarlo pero cuando tenemos conocimiento de que eso existe a veces yo me he sorprendido porque todavía hoy en día yo cuando navego por algunos espacios digo wow esto puede ser una actividad evaluativa genial entonces aquí hay unas ideas que nos pueden orientar pero muy importante saber que todo esto que está aquí en esa caja de herramientas dispuesto para nuestra práctica pues solamente va a tener un efecto positivo en tanto en nuestro ejercicio como docente como en el proceso formativo de los chicos y chicas que tenemos a cargo si entendemos cuál es el sentido para qué queremos evaluar y qué queremos hacer con eso cuando eso lo tenemos claro el cómo como les decía ahorita fluye el cómo va pensamos la estrategia completa en cuanto al propósito atender a un objetivo tener claro el objetivo y una vez tenemos claro el objetivo pues ya nos pensamos cuál va a ser ese mecanismo que se ajusta cuál es el instrumento que me permite recoger la información para poder retroalimentar a mis estudiantes además que la retroalimentación a veces la pensamos de forma muy pesada de una carga y a veces hay ejercicios de retroalimentación muy sencillos pero ahí podemos tener otro webinar sobre retroalimentación ya vamos en el ocho sí no pues nosotros podríamos quedarnos hablando sobre evaluación muchas horas hay muchas cosas para la directora de posgrado nosotras felices hablando sobre evaluación muchas gracias por habernos invitado pues yo les iba a decir que se estaban pasando el tiempo que era de seis a siete pero bueno la gente nos está yendo ustedes tranquilas muchas gracias por habernos invitado Dianita muchas gracias gracias a todos los que pacientemente nos han escuchado gracias por participar también a través del Padlet de Menti del chat porque realmente todo esto que ustedes ven el diálogo todos estos recursos construidos han sido a partir de esas experiencias que hemos tenido con ustedes esas posibilidades que ustedes nos han dado al permitirnos conocer un poco sobre sus prácticas evaluativas y a partir de ellos entonces nosotros empezar a generar unos interrogantes que nos ayuden a todos a aprender cada día más como todo lo bueno duró poco duró poco dice Rosa y que estas preguntas que quedaron allí ojalá sean unas preguntas que dejen en su propio tintero personal y que vuelvan sobre ellas a veces construcción creo que es más como una suerte de invitación y de incitación pues para que nos enamoremos por este tema que es tan importante tan valioso y que tiene tantísimo que podemos abordar y como decía Ángela pues esto es producto de aprendizajes que hemos tenido desde la experiencia con ustedes y con nuestros propios estudiantes también en diferentes escenarios entonces nada pues esperamos que haya sido de su agrado que haya sido un pequeño aporte para empezar a deconstruir para construir otras formas también posibles gracias Aviana para aprender eso esa es la mejor muchas gracias yo quiero decir algo sobre los micro aprendizajes y es que ahí están esos micro aprendizajes los estamos construyendo pensando en nuestros estudiantes pero ay no tanto trabajarle y tanta cosa linda que ha salido como para dejarlos cerrados entonces los hemos hecho abiertos no se necesita ser estudiante para poder acceder si hay que inscribirse digamos ellos piden ahí como que uno del nombre el correo bueno algunos datos pero no es necesario ser estudiante de y ceci para poder acceder ahí vamos a estar construyendo más micro aprendizajes yo estoy trabajando en el de cognición que no lo he terminado pero digamos ya está bastante adelantado ya hice mi primer piloto que está quedando lindo lo está haciendo con otros dos profes y los profes de la U estamos trabajando como en eso varios de los profes de educación están trabajando en hacer diferentes temas ya hay de diseño curricular está el de el de AVP que a propósito nuestro próximo taller el próximo miércoles misma hora mismo canal es sobre AVP lo va a dar Carlos Andrés Ávila que es de eduteca y que ha trabajado toda la parte por proyectos toda la parte de aprendizaje por basado en proyectos desde hace un montón de tiempo con diferentes niveles instituciones educativas y bueno está en eduteca y en ICES desde hace mucho tiempo es profe también en las maestrías igual que este par de bellas señoritas señorita y señor obvio obvio muchas gracias a todos y a todas por su participación yo me tengo que retirar porque tengo clase con mis estudiantes de la maestría de innovación educativa donde conseguimos los enlaces para los para los webinars hay que inscribirse pero yo tengo aquí espero ver que a mí me lo mandó hoy a ti creo espéreme y Edwin pregunta dónde nos inscribimos bueno voy a compartirles el del siguiente el de aprendizaje basado en proyectos aquí les voy a mandar el enlace la fecha es en unas semanas es de la tarde aquí en este chat les voy a poner como la información no es sino que copien el enlace y se inscriban y lo que cuando uno se inscribe entonces al correo le llega el enlace para poder entrar entrar a la reunión así como hicimos hoy todos los miércoles de noviembre de 6 a 7 de la noche vamos a tener temas de educación en ICESI y la idea es que vamos a tener ABP después tenemos otro sobre OAS objetos virtuales de aprendizaje y después no he visto a Tomás Teguetov estás por ahí vamos a tener uno sobre educación e industrias 4.0 que es un tema súper de moda que se va a hacer el del último el del último miércoles de noviembre de los miércoles de noviembre son de educación en ICESI entonces ahí les queda gamificación eso nos pueden también pedir que otros temas les interesan todos los semestres hacemos un ciclo de webinars durante un mes del semestre y lo escogemos una fecha creo que un semestre tuvimos martes este año dijimos miércoles pero siempre hacemos como en el mismo mes todos los miércoles del mes entonces ahí ya estrategias pedagógicas bueno de estrategias pedagógicas tuvimos uno que fue súper provocador si Néstor sigue por ahí él dijo vine pero me van a ahorcar porque eran los profesores del siglo del siglo XXI no enseñan acá estoy entonces eso había 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 roncha por todo lado incluso dentro de nuestra nueva facultad se prestó para conversaciones pero fue bien chévere digamos el tema no es que los profes no trabajen lo que pasa es que ya uno no transmite conocimientos y creo que un poco también el cómo evaluamos los aprendizajes nos indica que no es el conocimiento transmitido de memoria la información que hay que llenar allá la cajita vacía ajá exacto entonces como conectando un poco ya tuvimos el de el de bueno los llamamos los profes del siglo XXI no enseñan pero tenía un poco que ver con esto que nos está pidiendo acá Edwin de estrategias pedagógicas vamos a trabajar este de evaluación el de AVP el de objetos virtuales de aprendizaje y finalmente el de educación industrias 4.0 no pueden compartir el correo ah que si te lo podemos compartir al correo espere a ver yo reenvío la información tengo la información que usamos nosotros se lo mando pero tiene las piezas publicitarias y todo lo demás ¿sirve? igual Diana nosotros si quiere mañana podemos enviarle a todos los inscritos el mailing con la información del evento ah bueno eso 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 perfecto ahí lo mandé de todas maneras a Edwin la información del próximo webinar va a estar súper chévere también así que bueno queda la invitación para los miércoles de educación en ICES y a la misma hora mismo canal 6 de la tarde acá los esperamos quiero agradecerle un montón a Angelita y a Beta a Beatriz perdón por Beta sí por su tiempo por haber preparado este espacio tan chévere además pues de diálogo conversadito no tan al estilo webinar en donde una persona habla y los demás solamente escuchan muchas mujeres el próximo es de Carlos Andrés Ávila el que sigue es de Henry Taquez y el último es de Thomas Teguetoff así que también ahí vienen los señores no se preocupen que también hay espacios para todos no muchas gracias chau chau me voy a clase muchas gracias gracias por todo que pasen buena noche chau